Muy buenas y bienvenidos mis queridos amigos y amigas ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, solo vengo a recordaros que mañana tenemos un evento especial del Call of Duty aquí en el canal de Twitch del Tito Youtube, de la Tito Familia, no olvidéis pasaros ahora os voy a poner las horas del evento de todos los usos horarios recordad que tendremos información especial sobre el nuevo Call of Duty tendremos la posibilidad de ver en movimiento este maravilloso juego además mirad lo que podéis ganar cuando empiece la beta ya dentro de nada, dos días para el Early Access recordad que empieza una semana antes en Playstation con el Early Access y luego podremos probarlo todos y todas en el campo de batalla esto es lo que podremos conseguir, aparte de muchas más cositas ahora os lo pondré, mirad aquí tenemos todo lo que podemos conseguir en la beta, cuando la juguemos, recordad gratis, beta abierta para todo el mundo yo os haré un vídeo recordando los horarios, cuando abren, cuando vamos a empezar a jugar y todo en el nivel 2 tenemos un emblema animado en el nivel 4 tenemos un colgante para el arma en el nivel 6 tenemos una tarjeta del jugador animada en el nivel 10, en la pegatina de First Blood, Operación First Blood, Primera Sangre tenemos también la posibilidad de ganar en el level 15 recordad, si llegamos al level 15 esta super pistola, la Side Impact ¿vale? pistola, subfusil, superzula que pone beta por participar en la beta es un arma, ¿eh? o sea, directamente es un arma no es una skin es un arma con esa configuración ¿vale? en el nivel 18 tenemos ahí es cuando se ponen las cosas serias la posibilidad de conseguir este skin tan guapa que estáis viendo aquí abajo ¿vale? es superzula superzula la verdad, hay que decirlo luego, en el nivel 19 un vinilo de... sin competición en el nivel 21 una pegatina en el nivel 26 cuidado la skin de para el vehículo Floor It ¿vale? beta ito guapo que locura ¿cómo que va vehículo, tito? sí, sí también se podrán usar en el Warzone cuando salga más adelante todo esto, ¿eh? se podrán usar en el juego y en el Warzone cuando salga o sea que hay que jugar la beta ¿no pretendéis jugar la beta? pues hay que jugar la beta y nos viciaremos todos juntitos en familia como nos mola y si llegas a nivel 30 enhorabuena porque vas a conseguir esta arma exclusiva la Frontal Impact ¿vale? también muy, muy chula muy, muy chula que podéis ver más en detalle aquí en esta foto un poco aquí están las recompensas ¿vale? resumidas ya lo sabéis o sea que habrá que darle caña y subir hasta el nivel 30 en la beta es una locura ¿eh? hay faena porque mira si recompensas y regalos mañana sabremos un poquito más de todo esto ¿vale? en el evento y aquí tenéis los horarios ahí van pasando ¿vale? todos los usos horarios depende de donde seáis perdón pues lo vais a tener más o menos puesto hora española por ejemplo seis y media hora española seis y media de la tarde mañana en el canal de Twitch en el Tito YouTube ¿vale? ahí estaremos siguiendo el evento donde nos presentarán un poco las nuevas tecnologías y muchas más cosas sobre este maravilloso juego que tenemos mucha esperanza de que nos traiga a los orígenes de lo que fue el Modern Warfare y el Warzone en sus primeras temporadas os espero allí seis y media de la tarde mañana bueno aquí tenéis las fechas de las betas para que vayáis reservando el día el 16-17 será cuando pueden jugar los que hayan reservado el juego en Playstation luego el 18-20 podrán jugar ya todos los de Playstation los demás tendremos que esperar una semanita más hasta el 22 del 22 al 23 podréis jugar todos los que tenéis el juego reservado tanto en Xbox como en PC y si no lo tenéis reservado pues ya se podrá jugar el del 24 al 26 todos los jugadores de todas las plataformas los de Playstation también podréis jugar a partir del 22 y el 23 os lo abren antes a los de Playstation con lo cual tendréis más posibilidades de conseguir los 30 niveles que los demás igual que los que tenéis el juego reservado tendréis esos dos días extras ese día y pico extra para poder subir al nivel 30 y conseguir todas las recompensas que os he enseñado ¿vale? los demás lo he dicho del 24 al 26 esos dos días habrá que darle mucha caña si queremos los 30 niveles ¿qué os parece? ¿estáis preparados para la Open Beta soldados? y ahora un sneak peek de lo que será mañana de lo que será el nuevo Call of Duty fijaros en la tecnología en los nuevos movimientos y en todo lo que nos espera espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo no olvidéis suscribiros y visitadme en el sitio de YouTube en Twitch gracias por estar ahí soldados How we create artificial intelligence en Modern Warfare 2 My name is Sergio Ocio I'm the AI engineering director so AI is anything that moves by itself enemies allies that go with you in missions cars AI is everywhere in the game my name is Mark Grigsby I'm the studio animation director I say Modern Warfare 2's AI is systemic what that means is when you play it you're engaging with it in a different way almost every time if you react in a certain way or if you move in a certain way the AI will react to you in a different way the first thing that we do is start researching to see like what do people do in real life when they face the situation we work with Navy SEALs just to make sure that everything that we do is as realistic as possible we were looking at improving soldier speed during combat in previous games the AI felt like they were not appreciating their life but in the new game it feels like they are pressed out about the situation when they have to run somewhere we wanted the AI to engage with the environment so one of the takes that we wanted is for the AI to hunt you in a way where it was believable where you were like okay they're thinking about me they're thinking about where I was where I'm going to be and they're preserving their lives making sure that they're not going to get shot by me that I'm around the corner the AI helps players be more immersed in the game makes the player feel more like a real soldier and they're helping sell the experience of you are really in the worlds where we put you in I think that the players are going to really enjoy the variety that we bring to the table when it comes to the AI not only are we going to have combatants non-player characters you're going to be able to travel your own path and engage or disengage AI is a huge part of this project it is across the entire game where we put a lot of investment and I think people are going to really really enjoy it pre-order Call of Duty Modern Warfare 2 and play the campaign up to a week early up to a week early you're going to be able to be able to do it and play the campaign 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 and play the campaign